Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les tenemos la crónica completa de uno de los eventos más importantes en este 2019 Winter Party organizada por The Keenan Fashion Team fue sin duda la fiesta más esperada Tres artistas internacionales, cuatro DJs y un público amante del Ítalo Disco hicieron de esta velada algo sorprendente La noche dio inicio con muy buena música los DJs empezarían a poner el ambiente para que esto subiera de nivel poco a poco La gente fue llegando a la Ítalo House para empezar a reventarse en grande Wow, es un honor, es un placer tener a tres artistas de talla internacional como es Atrium, Tiziana Rivale Wow, la amo y Alfa Town me encanta la Eurobeat la verdad es un honor, es un honor estar aquí una gran felicitación para ellos se han esforzado mucho en traer a este tipo de artistas que lo sigan haciendo Cabe señalar que estos chavos de The Keenan Fashion Team organizaron a la perfección este evento desde el acceso se respiraba un ambiente diferente barra, cabina, instalaciones, audio e iluminación todo a la perfección después de escuchar al primer talento de la velada el turno sería para uno de los artistas invitados Muchas gracias a todos la gente que se dio cita a venir a nuestro evento la verdad fue un evento que preparamos con mucho esfuerzo y mucha dedicación Santiago, Quique, Dadi, mi hermano Rogelio y yo nos esforzamos en hacer algo distinto algo que la gente pueda venir a disfrutar a poder convivir con el artista que es lo más importante poderse tomar foto una copa platicar lo que sea y pues la gente nos ha respondido muy bien en este tercer evento nosotros también pero este ha sido el que ha tenido más éxito directamente desde Verona, Italia el señor Roberto Escapasolo Alfa Town Alfa Town llegaba al escenario de The King and Fashion Team y así lo recibía la gente El buen Lalo Estardos ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches Muy bien mi amigo Mixman ¿Todo bien? Oye ¿Cómo ves? ¿Qué opinión te merece este tipo de eventos? Mira Son los pocos eventos que vale la pena venir que vale la pena pagar porque no es barato lo que están cobrando y los artistas sobre todo lo valen y el ambiente que se está generando es 100% Italo Disco muy bonito, muy cordial muy amable toda la gente vale la pena que se sigan haciendo y apoyando sobre todo estos eventos Sobre todo que la calidad de los artistas no demerita y al contrario cada vez que van siendo mejores los artistas que están trayendo se les felicita y también se les agradece que hagan ese esfuerzo por toda la comunidad Italo Disco que es lo que nos gusta ¿Verdad? Tiziana Rival es primera vez que viene bueno todos ellos son primera vez que vienen a México y si va a ser un gusto enorme poderlos disfrutar al 100% todo lo que nos canten Una felicitación a Kino Fashion Por supuesto felicidades a mis amigos de Kino Fashion ¡Vientos! Los temas se dejaron de escuchar y la gente emocionada por tremendo espectáculo ¡Vamos a ser un gusto enorme! 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 Alfa Town nos regaló grandes temas y esto iba de más a más. Al final, Alfa Town agradecía al público presente y cedía el turno a uno de los DJs para continuar con la fiesta. Gracias por ver este gran espectáculo esta noche a seis mis amigos de King & Fashion Team y a todos los fans de l'Italodense que veo numerosísimos aquí, en México en particular, la ciudad de México ¡I love you! Te quiero, te amo, I need you, I want you. ¿Con qué sabor de boca te quedas de estos artistas? Sin lugar a dudas, una gran calidad humana de ellos, una sencillez. Y yo como les avisé, la gente de México tiene un amor, un calor por ustedes que no tienen idea. Y lo van a vivir, y lo vivieron, y están conmovidos. Fíjate que todos los que hemos traído y que hemos conocido allá, son así, son unas personas muy sencillas, ninguno diga, ay es que yo soy un divo. No. Todos bien humildes, bien sencillos, bien atentos con la gente. ¡Nos se oyen! ¡Nos se oyen! ¡Nos se oyen! Y con qué te quedas de esta gran fiesta Con el buen sabor de boca Uno de la gente que quedó contenta Dos de los artistas Esa gran emoción en el corazón que tienen Y gracias a Dios De que se dio la oportunidad Y esperemos que la gente siga Dándonos su preferencia, honrándonos con ella Trabajaremos duro cada día por ellos El reventón seguía elevando su nivel Y la noche avanzaba con gran éxito Así, la gente respondía al evento Para que nos regales tu comentario Acerca de este tipo de eventos Y en especial este evento de Kingdom Fashion Team En primer lugar, quisiera felicitar al equipo De Kingdom Fashion Team Por procurarnos este tipo de eventos Ítalo, muy buenos todos los eventos Que ellos organizan Muchas felicidades Y qué más te puedo decir Estamos disfrutando de este magnífico evento Y muchas felicidades a ti por tu trabajo Estos artistas Bueno, nosotros toda la vida Hemos soñado con tenerlos aquí Y pues esta noche es mágica para nosotros Alpha Town Y estos chicos, de verdad O sea, para mí lo máximo A toda la banda High e Italo, ¿qué le dirías? Que no se olviden que llevamos varias generaciones Haciendo más grande este género Sigamos participando Todos unidos por el High Y por el Italo Disco Seguimos aquí con toda la gente Que vino a disfrutar de este evento Y muy en especial por ahí nos dijeron Que viniste a festejar tu cumpleaños A este lugar Así es Una vez más En este tipo de eventos Para festejar mi cumpleaños Oye, ¿cómo ves la calidad del evento? La producción Los artistas que trajeron Ah, muy bien Yo creo que son de las pocas Este... Eventos que tenemos Muy cercanos Porque No se aglomeran Somos pocos Y estamos muy cerca del artista Pásatela, Rico Muchas felicidades Gracias por apoyar estos eventos Gracias a ti Y a todos los que venimos Más adelante El turno sería para Atrium Quien subió a este escenario Para dejarlo todo ¡Más adelante! ¡Más adelante! La realidad es que hay que apoyar este tipo de eventos, honestamente, si uno quiere que el movimiento siga, pues apoyar cuando traen artistas, la verdad es que la inversión es muy muy grande, pues yo creo que ahorita la respuesta de la gente ha sido muy buena y apoyar mucho, apoyar este tipo de eventos. ¿Cómo ves la calidad de este evento, la calidad de artistas, la calidad de producción, todo? La verdad es que para mí es impresionante el lugar, el equipo de audio, es un equipo, la verdad es muy fino, los artistas, para mí estupendo evento. A todos los amigos de King of Fashion, mando un abrazo, muchas felicidades, excelente evento, toda la gente la pasando bien, muy bien y muchas ganas amigos, los apoyamos siempre. Atrium también nos regaló sus temas más sonados, la gente seguía disfrutando la presencia de estos grandes artistas. Por mi la primera vuelta a México, perdona si yo no hablo español, ma es stata una experiencia fantástica, yo no pensaba tanto corazón en México para Italia en el sound. ¿Cómo se siente aquí en Terrasteca? Bueno, King of Fashion Team ha sido extraordinario porque me ha hecho un gran star, pero yo soy realmente una persona muy simple, tanto y demasiado para mí. Bueno, también el disco d'oro es una experiencia maravillosa, yo torno en Italia, pero mi corazón queda aquí y por si torno en Italia, hago la maleta y vengo a vivir en México. Un saludo a tutti gli amici de King of Fashion Team, television, radio, discoteca, everybody. La participación de Atrium llegó a su fin. Y una vez más, la música de los DJs se dejó escuchar. Gracias, gracias. El ambiente ya estaba a su máximo nivel y aún faltaba la participación de Tiziana Rival. Muy buenas noches, Miss Man, gracias por acompañarnos y gracias a toda la gente que nos acompañó. La verdad, estamos muy felices, fue una respuesta fenomenal de la gente, se los agradecemos. Esto es King of Fashion Team México. Tenemos muchas sorpresas para ustedes, créanme, no desconfíen de nosotros, somos King of Fashion Team México. Esta es una fiesta para los artistas, nosotros nada más la complementamos con nuestro trabajo y la verdad le agradezco a todos los artistas que vinieron y han venido, porque sin ellos no somos nada, gracias a toda la gente también que nos acompañó. Todos aquí en el lugar contentos por el evento y bailando a ritmo de los DJs. Así es, 2019 más éxitos y en 2020 no se lo pueden perder. La verdad, tenemos una gran sorpresa en el 2020. Es la mayor sorpresa que pueda haber con King of Fashion México. Un grupo de mexicanos la va a hacer y la va a hacer en grande. Los quiero mucho a todos, a todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es DJ Kike Éxtasis y yo soy del King of Fashion Team México. Después de disfrutar la música de los DJs, todo el equipo de The King of Fashion Team subió al escenario para hacer entrega de un reconocimiento a los artistas invitados. Gracias a todos y ahora vamos a pasar a Roberto Tiziana, Giorgio, un pequeño reconocimiento, un pequeño reconocimiento por la tuya carrera musical y de la Tren Legenda y comenzamos con Giorgio Conti de Golden Disc. Por la gran participación y carrera. Un aplauso, un fuerte aplauso. En este momento, en este reconocimiento, por la otra leyenda, Roberto Stoppa, de Golden Disc. A men Black, en este momento, No, no, en divisiones. Nos habéis dicho que ci habría hecho la sorpresa Santiago, pero esta no era la sorpresa. Esta es la fin del mundo. Gracias. Congresale a los medios待 anti- shed. Tre pavore del mexicano. Ah, Yo, no pensaba, nada en mi vida. Não pensaba, no pensaba de probar una emoción más fuerte que esta noche yo pobre por mi corazón es muy fuerte la emoción y estoy en el mundo gracias Santiago eres un gran hermano gracias gracias a vosotros por esta visita y este último reconocimiento por la leyenda viviente la grandísima Tiziana Rivali este es un relevo increíble experiencia en italiano yo pienso de volver aquí y de vivir aquí gracias que piensa regresar y espera vivir aquí y todos están en esta ocasión a diferencia de otras fiestas quiero agradecer a todos 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 porque le han hecho pasar y sentir mucho amor a ellos que son las leyendas a lo mejor nosotros por parte del Game Fashion nos preocupamos por hacer el evento pero realmente el evento es por ellos y para ellos y pues que ustedes disfruten este evento y esta fiesta pues para nosotros es mucho y si ellos se van felices como todas las fiestas que hemos hecho que se van 100% felices pues con eso para nosotros es fundamental muchísimas gracias y quiero agradecer rápidamente para pasar el micrófono a mis compañeros punto número uno a mi amigo mi hermano la casa Italo gracias a nuestro amigo también Sergio Cruz de Disco Conexo que es nuestra radio oficial también y a todos los que colaboran yo no había realizado esto quiero agradecer a mi familia que me soporta porque los harto con el Italo Disco todo el tiempo yo creo que ya me odian porque Italo Disco Italo Disco Italo Disco pero ellos saben que es mi vida esto y así va a ser muchísimas gracias a todos y les paso el micrófono aquí que éxtasis gracias 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 a toda la gente que se convirtió estoy muy agradecido y quiero agradecer mucho a mi hermano Sergio que es el ingeniero de audio que está por allá atrás y la verdad es que estuvo esto de lujo gracias a Sergio y a todo el staff que está ahí dejando luces un aplauso para ellos y también quiero agradecer a Roberto Tiziana acapulqueño 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 Giorgio gracias gracias de corazón gracias Tiziana gracias Roberto y gracias a todo el team por darlo a ser la oportunidad de estar con ustedes buenas noches buenas noches yo soy quiero darme un abrazo a a a mis papás y a todos que nos acompañan el día de hoy buenas noches a todos muchas gracias Giorgio Tiziana muchas gracias Roberto y pues agradecer a todos ustedes que al final de cuentas seamos muchos seamos pocos pero somos gente caloresco bien dicho mi Roger yo quiero agradecer primero a Dios después a mi familia y a mi otra familia que son todos ustedes gracias por apoyarnos gracias por creer en nosotros gracias por venir con los artistas hacerlos sentir ese amor yo les dije a ellos desde que llegaron al aeropuerto el amor el cariño de la gente de México es algo que no van a encontrar en ningún otro lugar ellos lo acaban de decir ante ustedes gracias querida gente querida familia Italo Disco y esperemos primero Dios que haya más eventos por favor sigan en contacto gracias bueno pues muchísimas gracias y que siga la fiesta vamos a pasar nada más unas palabras de Casa Italo antes que nada neta 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 de corazón neta gracias por su apoyo el aplauso no es para mí es para todos ellos y es para ustedes esta esta es su casa y vamos a seguir adelante con más trabajo con más proyectos para todos ustedes y gracias neta gracias de corazón es su casa y bendiciones para todos ustedes en serio y somos 100% Italo y coleccionistas esta es su casa no lo olviden Italo House ya casi al final el turno fue para Tiziana Rivale quien llegó con su encantadora voz a erizarnos la piel en serio y y Tú tuviste la oportunidad de recibirlos también ahora que llegaron a México estos tres artistas, ¿no? Así es, efectivamente, pues es un gusto el poder ir a recibir a estos tres artistas Al aeropuerto Alphatown, Cristiana Rivale y Atrium, nos la pasamos de lujo con ellos Y ahorita la vamos a pasar mucho mejor ya que vamos a disfrutar de su música Así es, traen muy excelentes temas, todos sus éxitos, música que todo mundo conocemos Y pues bueno, vamos a disfrutar esta fiesta, el Winter Party 2019 de King & Fashion Team Un saludote también para el señor Cruz Martínez, que también por ahí debe de andar, Disco Connection Radio Tiziana demostró por qué es una de las artistas top en Europa Y esta noche nos regaló todos sus éxitos Yo estoy muy feliz, estoy feliz de estar aquí Estoy aprendiendo español Para ahora mi español es terrible Pero me encanta todos mis fans Amo todos los aficionados El pueblo en México es maravilloso Mi corazón está aquí Creo que vuelvo a la vuelta porque estaba está completamente comfortable y mi corazón está aquí BDa頂 extra justa todo el props ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!